Hola a todos, mi nombre es Georgina, soy de la zona de Alicante y yo y mi pareja nos dedicamos al cultivo del olivar. Estamos iniciando nuestra propia marca de aceite y nada, por ese motivo consideré oportuno tomar el curso de cata básico en el cual pude descubrir que necesitaba continuar formándome como catadora, ya que para nuestro propio producto es súper importante saber los procesos, realmente las calidades del aceite y poder identificar si el producto que estamos haciendo es un producto bueno y cómo mejorarlo. Estoy pensando en continuar con Maestro de Almazara y poco a poco, ya que nosotros tenemos un trabajo de campo, entonces una de las cosas que más me ha gustado del curso es poder hacerlo a mi ritmo, además han sido súper bonévolos con eso, han respetado campañas, podas y demás, o sea súper bien, que es uno de los puntos para mí más importantes de esta formación, el poder hacerlo online y hacerlo a mi ritmo. También tuvimos un día de prácticas que hicimos un viaje a Jaén, lo cual me pareció muy instructivo y me encantó. No me puedo quejar para nada de la tutora, profesora que he tenido, Cintia, ha sido un placer conocerla y poder trabajar con ella, ya que me ha, vamos a decir, abierto el paladar a todo este mundo y poco más. Nuestro trabajo sí que es en el campo, por lo tanto, invito a cualquier persona que tenga una pequeña explotación particular o profesional a que tome este curso, porque es un antes y un después. Es un saber valorar y el saber proceder y saber cómo recoger y cuándo entregar y que para mí ha sido súper importante. Así que aquí estoy y espero continuar formándome con ESAO. ¡Gracias!